Hola, muy buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos al canal de las manualidades y creaciones de Mari López. Miren nada más lo que les traigo el día de hoy, una manualidad súper deliciosa y antojable. Es una manzana preparada. Los invito a que se queden conmigo a ver cómo la preparé y si se les antoja, pues prepárense una botanita así de deliciosa y saludable. Bienvenidos. Para la preparación de estas manzanas vamos a necesitar fruta picada, yo aquí tengo algunas uvas, tengo piña, en cuadritos muy pequeños también tengo melón, también tengo pepino, ya tengo mis manzanas listas y en lavaditas. Tengo algunas gomitas, compré estas de, como unos aros, unos ositos y tengo aquí otras de azúcar y unos tamarinditos. También vamos a necesitar estos que se llaman forritos, son forritos de tamarindo. Ahorita les voy a enseñar cómo las voy a forrar y para ello me arrime un platito, aquí tengo agua. Con nuestras manos bien limpias pues vamos a estar mojándonos las manos para poder forrar las manzanas. ¡Suscríbete al canal! Con las manos bien bien limpias, yo lo voy extendiendo así, de esta manera, lo presiono así de todos lados, como para hacer una, como les diría, una masa uniforme, para poder forrar toda mi manzana. Me mojo un poquito las manos para irle dando forma, para que se pueda cubrir muy, muy bien. Hay partes que quedan un poquito más gruesas, les queda más tamarindo, bueno pues de esas vamos a ir presionando hacia las partes donde no tenga tamarindo. Así. Este es el palito de la manzana. Así. Bueno pues yo creo que ya me quedó a mí bien, bien cubierta mi manzana. No. Miren aquí hay un espacio, entonces lo voy a rellenar con el que quedó aquí arriba. Aquí se acumuló mucho tamarindo, pero de aquí lo voy a ir jalando para acá. Así quedó mi manzana. Así quedó mi manzana. ¡Gracias! 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 Ahora lo que voy a hacer es irle colocando la fruta de toda la que queramos. Ahí le puse un poquito de piña. Vamos a ponerle melón. Ahora un poquito de melón. ¡Ay! Miren qué deliciosura de manzana. Ahora vamos a ponerle pepino. La idea es que todo de aquí quede cubierto. Vamos a poner un poquito más de piña. Así. Un poquito más de melón para que le dé un color muy bonito. A ver, vamos a poner más melón. Ahora vamos a colocarle algunas uvas. Yo le puse en este caso tres uvas. Ahora le vamos a poner unas gomitas. También de estas redondas. También de estas redondas. Vamos a ponerle también de estas que son como de gusanito. y unos tamarindos. Unos tamarinditos. ¿Vieran qué rico huele todo el chilito? Vamos a hacer esto por acá. Entonces ahora lo que sigue es ponerle a nuestra manzana. Como se está viendo. Vamos a ponerle chamón. Así. Ay, como se me antoja. Y ahorita que está haciendo así mucho calorcito. No, pues más. Y la fruta está bien fresca, deliciosa que está. Así. Entonces ya cuando se le pone el chamoy, ya le voy a poner yo un poquito más de chile en polvo. Bueno. Y ahí está. Lista nuestra manzana. Miren qué rico. Ni cierra el domito. Que ricura de manzana. Y pues así es como queda mi manzana ya preparada. Miren qué deliciosura. Esta manzana quiero comentarles. Yo la aprendí de una de mis hermanas. Estuve en la casa de ella y las preparé ahí. Y me gustaron tanto que dije voy a mostrárselas a mis suscriptores. Porque de verdad el sabor que tiene esta manzana. El contraste del azúcar con el ácido del chilito, del tamarino. No, no, no. Es otra cosa. Es súper riquísimo. Yo sí se las recomiendo mucho. Espero y este video les haya gustado chicas, chicos. Y si la hacen pues comentenme si les gustó. Gracias por ver. Bye, bye.